La competencia ya empezó. Expertos destacados asesoran a nuestros participantes. Espero que hayan aprovechado mucho ese tiempo que tuvieron en su coaching uno a uno porque van a necesitar de todo su talento y de toda su capacidad de trabajo en equipo para el próximo reto. El equipo número uno, en esta ocasión el líder vas a ser tú Edgar. El equipo número dos, la líder serás tú Carolina. El reto del día de hoy, hay que armar un plan de negocios tan completo como lo haría una gran empresa. Así que, échenle ganas. Les recuerdo que hay medio millón de pesos de por medio. ¿Estamos saliendo con el perfil target? Ya tienen los nombres, nada más puedes imprimir, pegar y poner los nombres ahí. Mientras antes estemos mejor, ¿no? Jordana, ¿cómo van? Mal. No, por favor, a ver, hay que buscar otra forma de resolver esto. No te pierdas el próximo episodio de El Emprendedor de México, el martes por WobiTV.